Un saludo muy especial a todos los cundinamarqueses, seguimos aquí con los tips de Cuadrante K. Desafortunadamente se han incrementado el hurto de nuestros animales de compañía. Atentos, por favor, llevemos a nuestro animal de compañía con su correa, con su travilla, no lo descuidemos, por favor. Adicionalmente, si vemos que alguien que no es conocido en el sector nos observa mucho, de inmediato comuniquémonos con la policía de nuestro sector, con nuestro cuadrante, con la policía de la localidad, de nuestro barrio. Es importante advertir que estamos en un caso de riesgo. Ojo, están colocándole cebo a nuestros perros, es decir, una perra en celo para llamar la atención de los perros machos y que nuestro perro vaya detrás de la perra en calor. Así que es importante, no olviden tener su animal de compañía con su correa, con su travilla. Muchísimas gracias cundinamarqueses, un abrazo gigante y nos veremos dentro de ocho días para más tips. Gracias. Gracias. Gracias.